Ah, 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 chas con salga, mi amadito, escondis bizpro en mi cielo, chas con salga, la maldita 668 que es científica, te lo dije, yo no tengo amigos, las sombras No tienen amigos porque son solo eso Sombras Una sombra no tiene amores No tiene amantes, no puede pues vive detrás de las puertas Dentro de las grietas, en los muros, bajo de las camas Donde retosan los acompañantes tuyos Una sombra que te encierra Y que te aterra el espíritu y tu horror te envuelve y te llena De pesar y muerte Una sombra que es lágrimas y dolor de mi mismo Y que como aire se escapa de las estrellas Se escapa del viento y se vuelve etérea en la luz del día Una sombra que solo por mal recuerdo Amargo como el ajenjo y que va contigo Láñida como la sultana de un santo Y que reposa como lápida en el campo santo Una sombra sola, pobre, triste y sin descanso Que huye, que corre de sí misma sin darle una oportunidad de vida De adoración y en sueño Una sombra que solo un alma solitaria Que no sabe de luces ni de ventanas Que no conoce el sol y que duerme tan profundo Que nos despierta y que milagrosamente no está muerta Una sombra en duelo buscando tus pupilas, tus mejillas y tu abundante cabellera Pero que en realidad lo único que vos que quiere es un lecho Una tumba fría donde poder llorar con calma Una sombra que refleja solo la tristeza mía Y que supura del corazón Sangre fresca de esos enemigos todavía Solo eso soy Una sombra Que refleja solo la tristeza mía Y que supura del corazón Sangre fresca de esos enemigos todavía Solo eso soy Una sombra La maldita 668 Charcos en Oriente Escondits Produciendo